Cada año nacen en el mundo millones de niños con malformaciones congénitas conocidas como fisura labiopalatina. La mayor incidencia se encuentra en el continente asiático, particularmente en la India, China, Vietnam, Tailandia y Filipinas, y en las poblaciones andinas de Perú y Bolivia. Solo en el Perú, la cifra anual de nacidos con algún tipo de fisura oral es de uno por cada 620 niños nacidos vivos. Suelen provenir de familias pobres que no cuentan con los recursos para afrontar un tratamiento efectivo. Armonizar es una institución del movimiento de vida cristiana que se dedica a la atención integral de niños con fisura labiopalatina. Somos una institución sin fines de lucro que brinda una atención integral a niños con fisura labiopalatina. Nosotros nacimos en 1997. Nuestra labor abarca diversas especialidades profesionales médicos, otorrino, terapia lenguaje, psicología, terapia física, pediatría y canalizamos las operaciones. Además nuestra labor abarca también a la familia a quien brindamos un apoyo e información desde el momento que nace el niño y lo acompañamos durante el tratamiento que en muchos casos es largo y costoso. Los especialistas de armonizar brindan una atención integral a más de 1800 niños con fisura labial o palatina, integrando diversas áreas de servicio a cargo de especialistas en salud, terapias y además de la colaboración de numerosos voluntarios. Nuestra labor es de acogida, de dar la bienvenida y tratamos de hacerlo con todo el cariño que lo haría una persona, una mamá, un familiar muy cercano. Los servicios que armonizar brindan son Odontología, ortodoncia, otorrinolaringología, pediatría, psicología. Cuando vine por primera vez a armonizar, sentí algo especial, algo diferente. Lo que percibí es que la aproximación de los terapeutas a los niños es diferente a lo que he visto en otros centros de terapia. Yo tengo una hija con retardo y en otros centros de terapia simplemente se da la terapia. Aquí es diferente. Además de la terapia hay una preocupación por la persona, por el ser humano y eso se percibe. Yo no soy la única que ha sentido eso. Lo he conversado con otros profesionales que trabajan acá, cómo fue su experiencia cuando ellos llegaron y hemos coincidido. Inclusive he conversado con terapeutas que han venido de fuera, que han venido de otros países. Hemos comentado qué es lo que han sentido en armonizar y coincidimos en lo mismo. Hay un algo más. Bueno, para mí trabajar en armonizar es una oportunidad que me da Dios para cumplir mi misión haciendo con mi profesión. Y en realidad yo sí veo que aquí me estoy ganando un pedacito de cielo. Es como ayudar a las personas que en realidad sí nos necesitan, que tienen tu ayuda, tu intervención. Del mismo modo, armonizar pone a disposición de sus beneficiarios un programa completo de rehabilitación que consta de distintas áreas. Terapia de lenguaje, terapia física, terapia de aprendizaje. Vino al programa a los tres años y medio que tenía mi niña y doy gracias a Dios por haber encontrado la tranquilidad acá en el programa. Me siento feliz porque sé que sí se puede, sí se logra el tratamiento al 100%, poniendo los padres nuestro esfuerzo. Es así que también invito a todas las madres que están pasando por esta situación, que vengan acá al programa a armonizar, que sí se logra, sí se logra el tratamiento de nuestros hijos, pero poniendo mucho de nuestra parte. Si los padres no podemos, nunca lo vamos a lograr, porque depende mucho de nosotros para que ellos salgan adelante, dándoles todo el apoyo, todo el amor que ellos necesitan y nada, seguir adelante. Armonizar es una institución seria que está llena de desarrollo y que tiene un equipo bastante integrado y que nosotros lo que más nos satisfecha para nosotros, nos queda con alegría, es ver la satisfacción de los niños y de los padres. De este modo, Armonizar pone en marcha todo un programa de atención integral que va desde antes del nacimiento hasta la adolescencia, para que los niños fisurados de escasos recursos tengan la posibilidad de desarrollar una vida en armonía física, mental y espiritual. Armonizar, buscando la armonía de la sonrisa y del corazón. Armonizar, buscando la armonía física, mental y espiritual. ¡Gracias!